mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda miren vamos a empezar el día de hoy aquí en los perfumitos con estos de la marca Calvin sale a 25 dólares es para hombre dice que son 100 mililitros así que es el grande eternity para hombre en 27 dólares este pero saben que este es para después de rasurarse el aftershave este si es perfume o no? si si es perfume tienen otro aftershave tienen el CK1 en 20 dólares 100 mililitros Burberry Touch para hombre en 30 dólares este son 50 mililitros Hugo nada más que este creo que no tiene el precio y otro de Hugo en 25 dólares 75 mililitros todos están de buen tamaño luego aquí tienen los de Paris Hilton de hombre 12 dólares por este creo que este es de mujer el Tommy también de hombre 15 dólares súper baratísimo por 30 mililitros este si es de mujer por 20 miren acá tienen los de mujer y aquí tienen otra sección de hombre este sale a 37 dólares Versace Man 30 mililitros es lo que trae ese 10 en 15 dólares el de Hollister Festival Night 17 dólares 20 dólares el CK1 Shop 100 mililitros 100 mililitros también miren aquí tienen el de Tommy pero el grandototote por 33 dólares y estos son 200 mililitros van a tener perfume ahí para años de este lado tenemos ya los de mujer empezamos con Perry Alice 17 dólares y son 50 mililitros trae dos piezas este miren trae esos dos y el otro es de 118 mililitros me imagino que el body mist de mujer 30 dólares por 100 mililitros de Calvin a ver aquí tienen uno de Calvin Sheer Beauty 17 dólares por 30 mililitros y tienen el de Clinique Happy en 20 dólares 30 mililitros también así que va a estar pequeñito Perry Alice en color diferente por 17 también de mujer en 30 dólares en 30 dólares este es de 50 mililitros de Forever 21 12 dólares 100 mililitros de Forever Elizabeth Taylor 15 dólares por 100 mililitros y este 30 mililitros por 15 dólares y este 30 mililitros por 15 dólares Viva la Juicy uno de Tommy estos que son miren salen a 30 dólares y la marca es esa trae 4 cajitas dice que son de mujer miren este para una bebecita una niñita nada más que no tiene el precio Burberry para mujer 100 mililitros por el bajo precio de 40 dólares y miren aquí tienen todos estos que son de la marca Yes 8 dólares este sale a 10 Pink Rush de Paris Hilton en 7 dólares Yes 8 dólares Kenneth Cole en 7 y este de Perry Alice en 7.50 tienen un poquito de todo y aquí se me hace como que están bajos en Body Mist oh saben que acá tienen más miren si está lleno todo este lado otro de Yes en 8 dólares tienen de diferentes tienen ese tienen más Kenneth Cole más de Perry Alice Vince Camus en 7 en 7 así que aquí hay para todas y este en 7 dólares de Paris Hilton ya empezaron a llegar las pantuflitas de la marca Michael Kors estas en color beige bien hermosas salen a ándale dónde está el precio 33 dólares pero porque unas están más grandes que las otras déjenme ver si es la misma cosa sí parece lo mismo creo que es nada más tamaño más grande y todas son en este color Juicy Couture en color negro por 13 dólares tiene negro y dorado estas son tamaño grande del 9 al 10 Deer Foam en 10 dólares estas son tamaño del 5 al 6 y miren su cajita navideña aquí tienen orejitas son de la marca Lola y estas son de 9 dolaritos ok ya andamos en los zapatitos vamos a ver qué encontramos aquí ok algo bueno bonito y barato de lo que andamos detrás todas 38 dólares estos son los ketchup que ya habían llegado hace tiempo atrás verdad 7 y medio están diferentes y a ver estos butines son así salen a 27 dólares me gusta como que tienen como doradito miren estos también son Jones of New York por 22 dolaritos que también están muy preciosos algo en rosa aquí 20 dólares son US Polo me quedarán no yo soy 6 y medio o 7 me gustaron pero yo sé que no me van a quedar me van a quedar soltecitos ah y estas se miran que van a estar súper cómodas son de esta marca Koala Burra y salen a 20 dólares son en tamaño 8 se me antojan pero cuando sale uno del baño a ver quién más Steam Madden en plateado por 25 dólares miren las chanclitas Under Armour por 17 son en tamaño 10 ay que es esto son de niñita pero miren de Blancanieves 15 dólares en tamaño 12 Wedges de la marca Calvin 33 dólares en 7 y medio muy bonitos Skecher en gris 35 dólares tamaño 7 se mira que van a estar comodísimos Vans en tamaño 6 por 33 dólares y miren estas las han estado trayendo en diferentes colores y les dije cuánto cuestan verdad hay veces que sí se me pasa mis amigas parece que dice 90 no lo creo son de 40 dólares la persona que puso el precio cierra el 4 se mira como 9 a lo mejor fui hasta yo no se crean pero yo también hay veces entonces que cierro el 4 18 dólares por estos en tamaño 10 que están bien bonitos son flat y algo en dorado aquí Johnson New York por el bajo precio de 25 dólares en 9 y medio estos están un poquito pesaditos y a ver aquí tienen otros taconcitos bien bellos 22 dólares y son de la marca Impo en 8 y medio otros Impo pero estos son huarachitos y ya están rebajados eran de 17 y los tienen por 12 dólares nada más que no me había fijado que están bien maltratados 38 dólares Pumas y son en 8 y medio 15 dólares en tamaño 7 los Cliffs y miren las chanclas en tamaño 7 y estos salen a 13 dólares otras chanclitas de la marca Volcom 13 dólares en tamaño 7 también son así a ver algo 10 aquí de 28 dólares en 7 y medio super chiquitito el tacón ahí tienen otras chanclitas de la misma marca que les acabé de enseñar me imagino que van a ser del mismo precio me gusta como desvanece el color ahí miren acá en la sección de chanclitas tienen estas de la marca Bebé pero miren esta plataforma super alta estas salen al bajo precio de 17 dólares vamos a revisar las bolsitas de precio regular pero como pueden ver esta tiendita está baja en mercancía bueno en bolsas miren estimar en 35 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba y trae su tarjeta incluido estas ya las conocemos ¿verdad? se las enseñe en otra tienda en diferentes colores 35 dólares por esa una bebé pequeñita tarjetero es así chiquitita era de 25 y la tienen por 17 dólares ya esta es la otra que les había mostrado es idéntica a esa 28 dólares por la Tommy Hilfiger cierre aquí la del Tiberiche creo que es la misma que les enseñé ya mucha repetición de lo que ya hemos conocido en diferentes tiendas miren una Steve Madden por veintitantos veintinueve noventa y nueve esta la hemos encontrado en Rose Gold de negro Steve Madden sale a 17 dólares es una cangurerita esta Nine West también está preciosa 27 dólares por ella cierran la parte de arriba un compartimento aquí y otro al lado correa angosta miren aquí tienen ya esta rebajada esta que era de 60 la tienen por 42 dólares el Steve Madden creo que traía un pouch dentro esta si miren esta pequeñito ya rebajada es que si el precio está muy alto para este tipo de bolsa esta sale a 16 dolaritos y la marca es Marilyn Monroe tiene cadenita así hasta la parte de arriba Anne Klein 23 dólares correa angosta y solamente este compartimento de aquí Nine West en color verde por 22 dólares cierran la parte de arriba ay esta esta bonita me llamó la atención el color este esta muy bonito es como linda tirándole a moradito tiene compartimento al centro un cierre a cada lado y sale a 20 dólares correa angosta está muy bonito el color verdad tienen esta que tiene el papelito todavía aquí pero es gris así correa angosta de la marca Yes por 40 dólares una náutica en color cremita correa angosta pero saben que esta no va a tener el precio algo en rosa algo en rosa ahí de la marca Aldo es como el azul que les había enseñado que diferente 30 dólares por esta la cadenita es así hasta la parte de arriba está bella verdad aquí está la otra Aldo que ya les había enseñado igual que la rosa esa a ver esta es de la marca Nine West parece que tiene correa ancha miren eso compartimento en la parte de arriba casi parece un maletín esta miren también tiene espacio para su laptop está de buen tamaño 33 dólares por ella qué bonita miren aquí tienen la misma Aldo pero en color negro están muy bonitas estas me gustan esa sale a 30 dólares ando en la sección de cocina y loncheras tienen este set de la marca contigo que es muy buena marca sale a 18 dólares por dos vasitos para el café Paris Hilton en 10 dólares y este otro también me gustó con su popotote 11 dólares por ese aquí tienen uno de la marca contigo en 11 dólares este es así parece que solamente se le da vuelta aquí nada más que con una mano está muy difícil el contigo chiquito 11 dólares y adidas en 13 miren en las loncheras a ver este este me gustó para mí 12 dólares por él no está redondo como que se puede agarrar muy bien aquí en la sección de loncheras tienen marca Colombia qué es esto contenedor para el agua como lo ven para cuando uno acampar 5 dólares por ese y la loncherita así de la marca Colombia en 13 dólares tiene su correa para hacerse cross party y si no la quieren tan grande es esta pequeñita que sale a 13 dólares también que es así marca igloo en 8 cierro en la parte de arriba y este es de 13 dólares y también es marca Colombia otra Steve Madden en 18 y otra de la marca igloo en 12 miren este es un slim pensé que era una lonchera de la marca Puma 17 dólares por este tiene espacio para su celular ahí también tienen en color azul así de la marca Colombia la tienen así y así me gustan más estas es más cómoda para no traer las manos ocupadas ay miren la ollita me acabo de comprar esa para hacer un rico caldito uff ese está grandísimo para mis tamales creo que son 2 24 dólares por este super grande el mío era como para el tiempo de Halloween lo compré como por 2.99 ya rebajado cuando pasó Halloween tiene aún la calaverita ahí pero no le así lo uso para hacer mis tamales y ya miren esta 9 dólares el casito para hacer su batidero en 8 y las ollitas y casuelitas pequeñitas de la marca Cuesnard en 5.99 ya me empecé a trabar todita 17 por esta para hacer su rico pavo que delicioso tienen este así y este es de 17 dólares curiosidad nada más el saber cuánto cuestan estos a ver vamos a sacar este que no tiene nada arriba 20 dólares y viene así les enseñe este que es una tacita pues también tienen una casita así por 5 y luego miren este que bonito con las patitas del Santa Claus ahí en 5 dólares también creo que me gusta más este y luego aquí tienen la tacita una para taco y otra para taquito ay que curiosidades tan bonitas miren como siempre cuando empiecen a llegar estas cosas no salemos de aquí porque siguen llegando curiosidades miren este en avioneta en 15 dólares y luego el cascano este parece que le dicen verdad este está grandecito 20 dólares por él y luego aquí tienen el cookie jar para sus galletitas deliciosas en 10 dólares o pueden llevarse un arbolito así también para las galletas y aquí tienen los tapetes miren con el reindeer uno para la taza del baño y otro para el frente este es de 16 dolaritos y luego tienen este otro que me imagino que también va a ser del mismo precio sí, en 16 y luego este que creo que me gusta más este porque tiene el cuerpo en la parte de abajo y luego la cabecita en la taza que diferente es verdad miren estos se me hicieron curiosos es para ponerse así abajo del árbol cada uno sale a 20 dólares o más bien viene un set de 2 que vamos a darle una escultadita aquí miren el snowman 10 dólares por él está un poquito pesadito y este parece que ya se los enseñé el otro día 17 dólares el de Minnie y luego Mickey ahí está atrás qué es esto decoraciones para el arbolito verdad sale a 43 dólares y estos en 5 dólares es así tienen más y más cositas aquí arbolitos velitas 4 y 4 miren Gingis toda la familia qué bonito nada más que este no tiene el precio me encantó miren lo que acabo de encontrar aquí 8 dólares por este para su jaboncito y luego tienen unas toallitas que le pueden ir súper estas salen a 8 dólares qué bonitos verdad me encantó y este tiene candy canes van a ser también 2 por el mismo precio tapetitos de snowman ando en la sección de vestidos vamos a darle una revisadita a ver qué encontramos aquí miren tienen este en 16 W es así y parece que lo tienen ya rebajado era de 30 y lo tienen por 20 dólares ya a ver si está apurado aquí uno rayado en 12 dólares y es así y luego tienen este otro un que es un extra grande 11 dólares por él este como que tiene plateadito súper pero súper largo tamaño extra grande y miren este como tela de suéter sale a 15 dólares y este es así está muy bonito de la marca TK&Y también tela de suéter no sé si lo enseñe bien hasta abajo en 30 dolaritos tamaño igual extra grande en color verde con negro de Sammy y Joe en 16 este va a ser corto miren este miren este de seguro que es de señorita 13 dólares en tamaño extra grande para navidad creo que este ya no lo hemos encontrado varias veces miren así se van a mirar si es este pero como que este tiene la manga muy larga no a comparación de este 18 dólares por él de Emma Michelle 17 dólares por él mismo tamaño súper largo tienen este de la marca Expreso en 13 dólares otro de la marca Expreso en 10 dólares dos cuadritos es así miren este también va a ser corto mismo tamaño misma marca por 13 una batita en solo 9 dólares y este que no tiene manga igual una batita bien fresca miren miren en rayado 13 dólares por este y 13 por este todos son súper pero súper largos floreadito en 13 dólares otro de tela de suéter TK&Y y sale a 33 este tiene manga larga es negro negro y tiene sus botones ahí va a quedar bien pegadito al cuerpo este aquí está este vestido que se me hizo tan bonito por el color es de la marca Calvin sale a 25 dólares precio original del 140 tiene su manguita así y va a ser corto está bien bonito a mi me encanta lo rojo con negro se siente que esta es la fresca también y aquí tienen otro Calvin en color café por 35 dólares creo que este va a ser como tamaño pequeño tamaño 2 el de este verenico en 17 dólares y este es tamaño pequeño otro Calvin pero en tamaño 4 miren este qué bonito tamaño 2 en 25 dólares de la marca Calvin otro Calvin en tamaño 2 colocando en el tamaño pequeño son tamaños que casi no me piden miren este saquito tiene sus perlitas en tamaño 16W pero creo que le faltan otras piezas a ver este color amarillo muy llamativo es de 20 dólares y es así en tamaño 6 uno en rojo 23 dólares por él y luego tienen otro de la marca Nenela por en tamaño 8 por 13 dólares también tela muy fresca miren este tamaño 8 por 30 dólares y la marca es RM Richards y ahí se coló un suetercito de la marca Ed Hardy de señorita tamaño pequeño por 17 dólares y miren este suéter lo encontré en la sección de señorita me gustó para un top de pijamas con que me encuentre unas pijamas pantalón negro, rojo, verde cualquiera de estos colores pero súper barato y en 9 dólares me gusta lo que dice Merry Christmas you filthy animal de la película de Home Alone tampoco no está precioso bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar ya gracias por haberme acompañado un placer siempre traerlos aquí conmigo nos miramos hasta la próxima adiós Música 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 Música